Hola mis lobo amigos, nos encontramos en Bicicza, miren nomás que hermoso lugar, acá está el buen Valturri, les cuento que hoy en día nos estamos dirigiendo a lo que es al Salar de Uyuni, estamos con nuestros buenos amigos de Legión Imperial y con nuestros amigos allá de Legendarios, estamos haciendo una buena ruta y vamos a ir contándoles, vamos a ir conociéndoles a cada uno de ellos y también vamos a ir regalándoles un sticker, así que acompáñenos en nuestra nueva Lobo Aventura amigos. ¿Qué tal amigo? Diles tu nombre, al club que perteneces y qué tiempo andas viajando ya. Mi nombre es Basilio Mamani Guayas, estoy en el club de los Legendarios Potosí, ya ando viajando 5 años en la hermandad de los Legendarios Bolivia, y tengo la motito que es una chinita de 250, que es Otomel, en la cual esta motito me ha acompañado en diferentes rutas que se ha realizado por diferentes departamentos. Bueno hermano, ahora vamos a hacerle la entrega de un sticker para que a ver si le pone a la moto y para continuar también la ruta. Ahora nos estamos encontrando con Osama, ¿tu nombre no? Luis, Luis. ¿Qué tiempo viajas? Sí, cuéntanos, ¿qué tal tu experiencia por las rutas? Ah, muy muy divertido, ¿no? Es una pasión, es algo que no se puede dejar de lado, ¿no? Siempre te gusta viajar, una vez que empiezas a viajar, difícilmente quieres dejarlo. Y bueno, ahora con ustedes, Ruta Uyuni. Bueno, mi hermano, a ver, ahora vamos a hacerle la entrega de un sticker, para que lo pongas a tu motito, y pues, del lobo liviano, ¿no? Aquí está. Dale, sí, ponelo por favor. Donde más gustes. Ahí está. Adelante, me tomé hasta el lobito. Métalo, Luis. Ahora sí, ¿qué tal, hermano? Dinos tu nombre, el club que perteneces, y qué tiempo andas viajando. Yo me llamo Agustín Condo, y estoy en la club de Legión Imperial, y casi aquí en el grupo estoy casi un año, pero ahora es mi primera ruta con el Legión Imperial. ¿Qué tal, qué sientes al viajar por esta ruta? Una belleza. Sí, qué tal. Ahora vamos a hacerte la entrega de un sticker, ya, para que lo pongas a tu motito, en donde vos más gustes. Bueno, gracias. Meta. Dale, hermano. Ahora sí, hermano, dinos tu nombre, al club al que perteneces, y qué tiempo andas viajando ya. Ya, mi nombre es Eli Bray Nortizjanco, soy el líder de Legión Imperial, Potosí. Ya voy viajando ya casi dos años, ya hemos recorrido, bueno, ya he recorrido lo que es casi todo Bolivia, solo me falta Benny Pando, y la verdad, viajar en moto, una belleza, y a los que aún no viajan, ¿no? Cualquier tipo de moto viaja, yo he viajado con una de los 50 chinitas igual, y una belleza. ¿Qué moto llevas? Actualmente, ahorita, es mi primera vez sacando una deportiva carretera, es una 400, mi primera vez sacándolo a carretera en una deportiva viajando, ¿no? Sí. Pero como hay, hay opciones para llevar equipaje y demás, después normalmente viajan una adventura. Ah, ya. ¿Qué sensaciones sientes al viajar? Mayormente lo que es la libertad, la paz, poder pensar algunas cosas de la vida, recordar recuerdos, bueno, pensar los recuerdos, y más, ¿no? La carretera puede ser más tiempo para ti, para poder meditar y pensar igual. Exacto, hermano. Ahora vamos a realizarle la entrega de un logo sticker, para que lo ponga en su moto, donde él más guste. Ah, genial, hermano. Tengo mi maletita, escucha, que lo guarda ahí. Sí, tengo una maleta llena de stickers. Ah, ya. Igual ahí te vamos a dar otro sticker ahí. Ya, por favor, así para guardar la maleta. Neta. Muchas gracias, hermano. Muchas gracias. Dale, hermano. Ya, gracias. Ahí está. ¿Qué tal, hermano? Dinos tu nombre, al club al que perteneces, y qué moto llevas. Eh, bueno, mi nombre es Kevin, Jonathan Olmedo, pertenezco al club de Legión Imperial, y llevo una niña 250. Dale. ¿Cuánto tiempo ya llevas viajando? Unos tres o cuatro meses, con el grupo. Mi primera ruta fue con el grupo. Ah, qué chulo. Ahora vamos a realizarle la entrega de un sticker, para que lo pongas en el lugar donde más te guste, Neta. Muchas gracias. Tienes tu nombre, al club al que perteneces, y qué tiempo ya andas viajando, hermano. Mi nombre es Lindbergh, y pertenezco al club de Legión Imperial, llevo viajando dos meses. ¿Qué moto llevas? Una Tekken, 250. Ah, qué bueno. ¿Alguna sensación que he sentido, alguna experiencia que hayas sentido al viajar? Probablemente, viento, ¿no? Es un poco agobiando. Pero es fascinante. Esa es la sensación muy única. Ahora vamos a realizarle la entrega de un sticker a nuestro querido amigo, para que lo pongan en la moto, en el lugar donde más gustes, hermano. ¿Listo? A ver, hermano. ¿Qué te llamas? José Javier. José Javier. Estamos con José Javier, quien es copiloto de aquí, de esta hermosa nave. Y estamos, vamos a continuar. Hoy el destino es, en realidad es el Salar de Uyuni, es a donde queremos llegar. ¿Qué tal, hermano? Dinos tu nombre, el club al que perteneces y qué motito llevas, por favor. Ya, mi nombre es Don César Rijo Flores y yo pertenezco al club Legión Imperial. Mi moto es Kingo Bros. 250. Moisés. Estamos junto a un buen Moisés, quien viaja a su copiloto, ¿no? Sí, mi copiloto. ¿Cómo estás? ¿Tu nombre? Shirley y Karen Takuri. Shirley y Karen. ¿Hace cuánto tiempo ya viajan? Ah, qué chulo. ¿Y qué tal? ¿Alguna bonita experiencia que hayan sentido al viajar? Sí, bonita. ¿Los paisajes? Sí, los paisajes. Hermoso, ¿no? Sí. ¿Qué les dirías a las personas que se están animando? Que vengan, ¿no? Que aprovechen. Que se animen. Es muy bonito. Es muy divertido ir a rotear así. Exacto. Ya. Ahora vamos a realizar la entrega de este sticker para que lo pongan en el lugar donde él más guste, en su motito seguramente. Gracias. Hermano. Moisés. ¿Cuántos integrantes son en el club? Son varios. Varios. ¿Varios? Sí. Ahora están viajando 15, dicen, ¿no? Sí. Sí. No te digo. Dale. Este, cuéntanos tu nombre, la motito que llevas y a qué club perteneces, por favor. Mi nombre es Elvis, la moto que conduzco es una FZ 2.0, estoy conformando el grupo de motos de legión imperial. El club, digamos. ¿Hace cuánto ya viajas? Sí, este es un primer viaje. Ah, qué chulo. Este está empezando con ellos. ¿Y qué tal la sensación? Hermosa. Los paisajes, la velocidad. Hermosa, hermosa. Dale, hermano. Ahora vamos a realizarte la entrega de un sticker, ¿me está? Que lo vas a poner donde vos gustes. Ahí está. Me adivinos tu nombre, el club al que perteneces y hace cuánto tiempo ya viajas. Buenos días, en primer lugar a todos. Soy de la legión, mi nombre es Iván. Dale. Más o menos ya voy viajando casi unos dos años aproximadamente. ¿Qué tal tu experiencia por las caseteras? Sí, muy lindo, muy lindo la casetera, todo eso, los paisajes, todo eso. Una belleza, una belleza. ¿Te recomendarías viajar en moto? Sí, porque se vive una experiencia única. Exacto. Sí. Dale. Ahora vamos a realizarte la entrega de un sticker para que lo pongas en tu moto, donde más gustes meta. Ya, gracias. Dale. Dinos tu nombre, al club al que perteneces y qué tiempo ya andas viajando. Mira, yo me llamo Miguel Ángel Magranda y yo estoy... siendo parte que en el grupo en sí, en la región imperial. En la región imperial. Sí. ¿Hace qué tiempo ya estás con el club? Hace seis, cuatro meses ya. ¿Qué tal la sensación al viajar? Lo más. ¿Lo más o? Sí. ¿Lo recomendarías? Sí. Lo recomiendo, sí, mucho. Dale. Ahora vamos a hacerte la entrega de un sticker, ¿no? Para que lo pongas en tu moto. ¿Qué tal, hermano? Dinos tu nombre, al club al que perteneces y qué tiempo ya andas viajando. Mi nombre es William Tola. Estoy en el club legión imperial y fui viajando hace cuatro meses. ¿Cuatro meses? Sí. ¿Qué tal tus sensaciones? ¿Alguna experiencia bonita que hayas tenido viajando? Una bonita experiencia. He disfrutado los viajes. Ahora vamos a hacerte la entrega de un sticker, ¿verdad? Para que lo pongas en tu moto donde más puedes. ¿Qué hermanito? Bien. ¿Qué tal, amiga? Dinos tu nombre, el club al que perteneces y qué tiempo ya andas viajando de copiloto. Mi nombre es Roxana Roca Sánchez. Estaría en la región imperial. Empecé con los viajes recién, ¿no? Ya. Y este sería mi primer viaje. ¿En qué moto viajas? En esta. ¿Con esta? Sí. Ah, ya. ¿Con quién viajas? Dinos tu nombre, el club al que perteneces y qué tiempo ya andas viajando. ¿Qué? ¿Qué? También he escuchado en Coppa y desde la región imperial. Y con el club ya estoy más de medio año en los grupos. Y con esto. Así, cuando le damos la polea va pues. ¿Y con una experiencia bonita que has tenido? Sucre. ¿Sucre? Bueno, nos hemos encontrado. Ah, en las caseras Oscar Crespo, ¿no? ¿Os recomendarías viajar en moto? Sí. ¿Realmente, no? Sí. Dale. ¿Qué tal, estimado? Dinos tu nombre. Hola, ¿qué tal? El club al que perteneces y qué tiempo andas viajando ya. Bueno, mi nombre es Saúl Guaquipa. Saúl. Pertenezco a la región imperial. Ya estoy dos meses aproximadamente. Y bueno, la experiencia de viajar, para mí, sinceramente es algo único, algo hermoso. Y bueno, hasta el día de hoy le he pasado muy bien en el grupo. Y ahora estamos rumbo a Uyuni, donde vamos, ¿no? Por nuevas aventuras, cada vez que salimos, cada vez que nos juntamos y todo. En este caso, vamos poco a poco así, vamos en ese sentido, con las aventuras. ¿Alguna bonita experiencia que has tenido viajando? Sí, anteriormente, ¿no? Antes de entrar al grupo, yo tuve una experiencia de ir a Tarapaya, que ha sido mi primer viaje. Y pues, la verdad, muy bonita la experiencia. Es algo único, es hermoso. Claro. Sí. Ya, ahora vamos a realizar la entrega de un sticker, para que lo pongas en tu moto, donde más viste, hermano. Hola, hola. Bueno, sin casualmente, esta es la marca de mi moto, y creo que lleva el mismo motor de mi moto, che. Ajá. ¿Qué tiempo ya tienes la motita? La moto la tengo ya un año y medio, aproximadamente. ¿Año y medio? Sí, esto. Ala. Así es. Listo, che. Bueno, mis hermanos, ahora sí, vamos a continuar con la ruta. Vamos a irnos todos, ya nos estamos preparando, alistando así, para poder viajar, continuar la ruta hacia lo que es el Salar de Uyuni. Vamos a pasar seguramente por Uyuni primero. Miren, mis lobo amigos, quiero enseñarles a esta hermosa familia, quienes viajan así, junto a su hijo. ¡Nos vemos en Uyuni! ¡Chao, chao! Qué hermoso, ¿no? Viajar con la familia, para quienes piensan que cuando tengas hijos ya no vas a poder viajar. Ahí está, pues, viajan igualmente. Y bueno, mis lobo amigos, comentarles de que ya estamos en la ciudad de Uyuni. Balto se ha echado a dormir, ahí atrás. Contarles de que estamos yendo hacia el Salar de Uyuni ahora, vamos a salir de la ciudad, vamos a ir al Salar, y seguramente vamos a llegar al espacio de las banderas, donde están las esculturas. Ahí vamos a estar un rato, vamos a ver lo que tanto queremos todos, ver el atardecer, fotografiar, sacar algunos videos, claro que sí. Y pues, acompáñanos, seguramente dentro de un rato vamos a estar por allá. El Salar de Uyuni en Bolivia es un lugar verdaderamente mágico que parece sacado de un cuento de hadas. Este vasto desierto de sal, que se extiende hasta donde alcanza la vista, se convierte en un espejo gigante durante la temporada de lluvias, reflejando al cielo azul como un espejo cósmico. A medida que caminas sobre su superficie, te sientes como si estuvieras flotando en el cielo y la tierra se desvaneciera en la distancia. En las noches despejadas, el cielo sobre el Salar se ilumina con millones de estrellas, creando un espectáculo celestial que te hace sentir que estás en el centro del universo. Las formaciones de cactus gigantes en la isla en Kawase parecen guardianes mágicos en este vasto paisaje blanco. Y las montañas distantes se desdibujan en la neblina, creando un aura de enigma y misterio. Este lugar mágico y surrealista no solo te transporta a otro mundo, sino que también te hace sentir la conexión entre la tierra y el cielo de una manera que parece casi imposible. Es un rincón de la tierra donde la realidad y la fantasía se entrelazan de manera asombrosa y donde la naturaleza misma se convierte en un artista divino. Ahora sí, mis lobo amigos, comentarles de que hoy estamos en la Plaza de las Banderas, en el hermoso Salar de Uyuni, y vamos a partir rumbo a unas pirámides. Vamos a ir a buscar qué tal. Acá estamos junto al buen Valturri siempre, y para poder ver desde ahí el atardecer, ¿no? Así que acompáñenos, mis queridos lobo amigos, seguimos en esta hermosa ruta del Salar. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? A Francia. Muchas gracias. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Más o menos. Malitos. 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 ¿Ya la has visto a un video o no? Sí, ya estamos grabando ahorita un video. Salude ahí a la cámara. Sí. ¿Ya? ¿Los están llegando a la pirámide? A la pirámide estamos llegando. ¿Van a llegar? Gracias. 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 Queridos lobo amigos de todo el mundo. Tenemos el placer de extender una invitación especial para que todos ustedes se unan a nosotros en una experiencia verdaderamente mágica. Les invitamos a descubrir y maraviarse con la belleza inigualable del Salar de Uyuni en Bolivia. Uno de los lugares más extraordinarios de nuestro planeta. Imagina caminar sobre un vasto desierto de sal que se extiende hasta donde alcanza la vista, donde el suelo se convierte en un espejo celestial durante la temporada de lluvias, reflejando el cielo en todo su esplendor. Este lugar es un auténtico espectáculo natural que te hará sentir como si estuvieras flotando en un mundo de sueño. Las noches en el Salar son igualmente asombrosas, con un cielo estrellado que parece interminable, ofreciéndote la oportunidad de contemplar las maravillas del universo en su máxima expresión. Y no podemos olvidar mencionar el Cementerio de Trenes, un lugar donde el pasado industrial y la naturaleza se entrelazan en una escena melancólica y hermosa. Esta invitación es una llamada a todos los viajeros, aventureros y amantes de la belleza natural. Únete a nosotros en esta travesía inolvidable para descubrir el Salar de Uyuni y sus maravillas. Ven a experimentar la magia de este rincón único de la tierra y crea recuerdos que durarán toda la vida. Te esperamos con los brazos abiertos en el Salar de Uyuni. Atentamente, Lobo Liviano. Mis Lobo amigos, segundo día ya que nos encontramos en este hermoso lugar, en este hermoso paraíso que se llama Uyuni, la joya bella de Bolivia. Ahora, en este momento estamos en el Cementerio de Trenes. Miren toda esa magnitud. El Cementerio de Trenes en Uyuni, Bolivia, es un lugar fascinante y melancólico que parece haber sido tomado por la naturaleza y el tiempo. En este rincón olvidado del mundo se encuentran dispersas locomotoras y vagones de trenes de épocas pasadas. Es un recordatorio conmovedor de la inevitable marcha del tiempo y de cómo la vida puede encontrar una forma de florecer incluso en medio de la decadencia. Bueno, mis Lobo amigos, de esta manera nos despedimos de esta bella ciudad, Uyuni, tierra de valientes. Ya ha llegado la hora de que nos regresemos a nuestra vía imperial. Ha sido una visita muy hermosa, muy emotiva. Hemos estado visitando bellos lugares, bellos paisajes. Y pues siempre agradecidos con toda la gente de acá de Uyuni, que nos ha tratado muy bien, en especial a Isaac, Marlene y su familia. Muchísimas gracias por brindarnos tan bella hospitalidad. Y pues estamos agradecidos siempre con toda nuestra población, con todos nuestros Lobo amigos, como nosotros los llamamos. Esta ha sido nuestra Lobo Aventura en Uyuni, así que nos vemos en otra Lobo Aventura. Seguramente vamos a estar visitando también algunos sitios turísticos, con el buen Valtur de acá a mi lado siempre. Y pues nos despedimos no sin antes recomendarles siempre de que si les está gustando este tipo de videos, no duden en compartir, darle like, suscribirse además al canal y recomendarnos con sus amigos. Así que nos vemos en otra Lobo Aventura, mis Lobo amigos. Chao, chao, chao. 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 Chao.